DJ Sonic, son galegos, eh? Son galegos. No me quiero marchar, no te quiero dejar de mirar, porque sé que quiero más, yo te deseo, yo que hay. Tan solo un sorriso, te es todo gañado, nena galega, tesouro atropado, morriña no sufro si estás omeurado, este baile está feito para o pecado. Hoy os azuis que envelenan a mente, corpo de Deus a mirada indecente, quiero probar eses leizos serrentes, que bote ese cu para xente, moveo. Ey, nena, cando entre isa, tú te decataches, que cerca dos teus tollo, se eu quero pararme. E cando te ganóis, que vou querer probarlo, pegar meu corpo junto, te eu para bailando. Monmoveo Monmoveo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!